Vamos a dar inicio en esta gran tardeada y vamos a dedicar especialmente para el tocayo poncho y amigos que lo rodean como no esta melodía solicitada como me paso yo rememorando aquellos tiempos de nuestro amor te lo daría porque a mi lado estuvieras tú te bajaría un pedacito del cielo azul tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración hoy que no te ayudo pierdo la nota de mi canción que lo daría porque a mi lado estuvieras tú te bajaría un pedacito del cielo azul tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración hoy que no te ayudo pierdo la nota de mi canción te lo daría porque a mi lado estuvieras tú te bajaría un pedacito del cielo azul tú que no te ayudo pierdo la nota de mi canción